Fundamentalmente agradecerle a la gente, bueno, esta espera que ha valido la pena, la oportunidad de poder entregar estas casas. Yo siempre digo que, y esto lo digo con mucha humildad, ¿no? Que siempre la entrega de una casa, la combinación de una escuela, o por qué no, cuando uno termina un hospital, son como momentos especiales, situaciones especiales, igual cuando uno termina de comunicar una localidad con otra. La obra pública, la obra pública es fundamental para los sanjuaninos. Así que tener la oportunidad de que esta estructura se convierta en un hogar, ahora la gente le va a imprimir esos sentimientos fundamentales que tienen que ver con los momentos que uno vive después en cada uno de sus hogares, donde pasan momentos lindos, donde disfrutan de un cumpleaños, de un aniversario, y por supuesto hoy estar en este departamento para mí es especial. Así que, nada, continuaremos permanentemente. En este caso, este es el barrio Conjunto 2, pero los que vienen, está el barrio de Cordillerano también, de Causetti, y además también el barrio Impocito. Siendo con el objetivo de las mil viviendas. Sí, el objetivo siempre es, ustedes saben muy bien, yo me he puesto ese objetivo con todo nuestro equipo, es poder lograr llegar a las mil viviendas terminadas a fin de año. Algo que parecía imposible a principios de este año, pero lo cierto es que con el fruto del trabajo de cada uno de los sanjuaninos, de no tener gasto improductivo y fundamentalmente de ahorrar, es que estamos poniendo en marcha lo que fue la obra pública. San Juan, yo lo digo esto también, con mucho orgullo, de que fuimos la primera provincia de la Argentina que reabrió la obra pública, porque sabemos definitivamente lo que significa conservar las fuentes de trabajo y además también poder tener la necesidad de involucrar nuevas fuentes de trabajo. Entregamos este barrio, es una ampliación del Conjunto 1, son 25 viviendas, de los cuales dos de estas casas están previstas para familias con discapacidades, con todo el equipamiento necesario. ¿Cuáles son las características también, aparte de estas casas? Bueno, este es, las características, digamos, está dotada de todo lo que es eléctrico, ya que no tienen red de gas, por ende tiene calefón eléctrico, bueno, también solar, cocina eléctrica, bueno, todo el equipamiento necesario para brindarle comodidad a las familias de Sonda.